www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y con este calor de fraterno, de amor y de amistad, les doy este cordial bienvenida a estas jornadas deportivas internas. Los docentes y las personas que de una u otra manera tuvieron esa iniciativa, fueron los mentalizadores de esta actividad, porque esto es educar en valores, esto es una educación integral. Cuando hacemos paréntesis a las actividades cotidianas, cuando hacemos un paréntesis a las actividades de carácter formal y buscamos estos espacios porque esto nos fortalece como seres humanos, esto nos fortalece como compañeros. Que en estas cortas jornadas deportivas, señores estudiantes, señores deportistas, triunfe la amistad, triunfe el compañerismo y sobre todo, el espíritu que radique los antivalores que denigran al ser humano. De esta manera, dejo inauguradas las jornadas deportivas Ciudad de Girón, sección nocturna 2018-2019. ¿Juran ustedes, señoras y señores deportistas, defender con honradez, con valentía, con honor, los colores de su uniforme? Sí, señor presidente. Si así lo hacéis, que la institución y las autoridades os premien. Caso contrario, ella os demande. ... ... ... ... Efectivamente, en paralelo bien.